Ya todos están ganando, es el perico quien lo está dando, y para vos traba hasta un botón, con los refranes del millón. En Veracruz somos buenos para los refranes, así que jugué el perico y me gané este coche. ¡Nos sacamos un carro! Sí, con los refranes del millón. Aquí en Guadalajara el perico sí cumple. El perico es el mero rico, es que van a con los refranes del millón. Además participa hasta en ocho tómbolos, gran final, premio mayor, dos millones de nuevos pesos. ¡Gracias!